que tal espartanos les habla draki pues como ustedes podrán ver atrás se encuentra la señora de la limpieza y esto es porque nos encontramos delante de un monitor de 60 pulgadas en 4k y claro que tenía que ser vean ustedes lo que tengo aquí es una g4 gtx titán x e bga el cuerpo es bueno les muestro de este lado quiero que vean ustedes en este pantallota monitor que tenemos aquí vean ustedes la magnitud de lo que estamos hablando allá tenemos esta belleza que está funcionando en esta titán que pues bueno ha demostrado g force a porque déjenme decirle que esta titán es muy entusiasta es una g force aquí estamos viendo que funciona con un intel y 7 2600 k que está a 4.53 gigahertz si vean ustedes el nivel de detalle que maneja en los 4k y podemos ver en la parte de arriba que estamos manejando un aproximado de 30 fps 32 fps nos vamos aquí a la configuración de la pantalla vamos a ver cómo está funcionando el gta 5 con todos vean ustedes que pues bueno ahí tenemos activado efectivamente todo vean ustedes el nivel de resolución normalmente los monitores que son de pantalla para gamer está manejando resoluciones de tres mil ochocientos cuarenta por dos mil ciento sesenta aquí pues bueno ya nos fuimos totalmente superamos ese estándar nos fuimos a los cuatro mil sesenta y tantos y pues bueno le estamos poniendo todo a gráficos vean ustedes la son 12 megas son 12 gigas de este de memoria de memoria gráfica el cual pues bueno queda súper sobrado esto es una verdadera marranada el cual pues bueno ya estamos viendo el cual cómo se está manejando estamos activando todos los gráficos todos los filtros que le corresponden a esta tarjeta de gama alta y la estamos poniendo hasta el huevísimo para que podamos observar cómo está funcionando todo densidad este marcación todo 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 precisamente para que la vean trabajando en resolución de 4k el detalle es de la más severa clase para los entusiastas que les gusta que la gif force gtx titán x si esté en gráficos verdaderamente de otro nivel si estábamos viendo ahí que pues bueno es muy difícil queda tan grande el concepto que incluso los fps que marca el monitor se ven tan pequeños precisamente por la capacidad de resolución que te está dando los 4k si los colores son verdaderamente brillantes vean nada más el nivel de detalle es asombrado vean cómo me veo yo al lado de la pantalla si el cual pues bueno este espero que me estén tomando ahí claramente cómo me veo si mientras este estamos ahí haciéndole al huey un rato si y es nos encontramos en el desierto donde es un es algo muy demandante debido a que el pasto es la la demanda más grande gráficamente debido a que son pastos individuales con las plantillas que han sido de gif force de nvidia ustedes vamos a tomar nuestro helicóptero para que vean ustedes el nivel de detalle de todo lo que implica este juego y pues bueno vean ustedes la profundidad de campo la claridad con lo cual los niveles de detalle los árboles los pinos vean ustedes incluso allá abajo se ve la sombra una perfecta sombra de 4k y pues bueno vamos a ver cómo funciona y vamos a hacer el unboxing de esta gtx titán x para que ustedes vean de qué está hecha esta maravilla pues bueno ya nos encontramos aquí listos para descorchar esta g4 gtx titán x como siempre les he comentado pues bueno aquí simplemente les vamos a decir la neta lo real lo que estás viendo en vivo esta nueva generación se traduce en menos consumo ya que esa arquitectura maxwell y pues bueno utiliza unas verdaderas cifras asquerosas y estratosféricas de 12 gigabytes de memoria que de ddr5 bram y nada menos que 3072 núcleos cuda traducidos en transistores estamos hablando de más de 8 millones de ellos la titán x también es ampliamente deja por los suelos a la nvidia gtx 980 ya que tan sólo su sistema de memoria alcanza un ancho de banda de 336.5 gigabytes o sea por segundo es un 50 por ciento más de rendimiento sobre la gtx 980 por supuesto no la no la estamos demeritando esta 980 es magnífica pero si estamos hablando de una titán que es verdaderamente es un prodigio ya que es la primera de su generación que trae un fluido en 4k si el cual pues bueno puede ejecutar juegos actuales como lo acaban de ver y pues bueno su tasa respetable la estábamos viendo está entre los 35 37 40 fps por segundo si pues bueno esta es una de las características que realmente tiene esta titán es de que vean ustedes ya le sacamos todo el papeleo jajaja ya vimos todo el papeleo si hay que sacarla con mucho cuidado con mucho cuidado ahí está mira nada más que chulada si pesadísima no está está tiene muy buen peso tiene una excelente cobertura y pues bueno algo que podríamos esperar de estas titanes es de que son precisamente g force o sea están hechas para jugar o sea realmente son para gamers si ya que pues bueno eso era lo que realmente se estaba buscando en este tipo de detalle con la g force gtx 980 y la 970 nos presentaron que trae un procesador gm 200 que se basa en arquitectura deficiente de más cual de nvidia pues bueno entonces esta gtx titán trae la más grande de todas es transistores es verdaderamente una chulada el gm 200 gpu se fabrica en haiku proceso de puerto de metal de 28 nanómetros el consumo máximo es de 250 watts con altas velocidades de reloj y el doble de memorias superficial la matemática parece brutal en este tipo de tarjetas como les había comentado hace un momento en la industria y sobre todo en este nuevo buque insignia de la marca nvidia que trata de impulsar una resolución de 3840 x 2160 con un rendimiento de sobra nosotros lo probamos en una verdadera en una verdadera chingonería al probarla al más de 4086 de resolución el cual pues bueno está está arriba de los 4k que establece este tipo de tarjeta pero miren les tengo aparte esto que están viendo ustedes aquí quiero que lo vean detalladamente vean ustedes que vamos a hacer un si es lo que están viendo con otra titán x y eso será en el próximo vídeo mientras quiero que disfruten en este momento la majestuosidad del 4k viendo resoluciones verdaderamente apapachables el nivel de detalle de sombra y de gráficos es verdaderamente impresionante teníamos que verlo así porque estamos sacando los últimos detalles que serán para que lo pongamos en 4 en 4k pero con slide de dos titanes x vamos a ver su rendimiento vamos a ver cómo funciona les quiero comentar que es debido al alto detalle que se utiliza dentro de estos sistemas es muy difícil ver los fps que se están que se están usando hace un momento hace un momento los vimos efectivamente que estaban a 35 36 en 4k con esta titán x lo vamos a ver por supuesto en una resolución 4k pero con slide y pues bueno vamos a ver la diferencia el nivel de detalle de los shaders es verdaderamente sorprendente en esta máquina vimos que traía 12 gigabytes de este de de pura sobra nada más de lo que es la gráfica aquí estamos viendo los 32 33 esto es lo real la neta el chile de lo que estamos viendo ustedes ustedes acaban de ver ahorita que gta 5 en una titán x pues bueno trae un fps de alrededor de los 32 36 fps ahora bien vamos a irnos acá la configuración porque le vamos a sacar a digamos que para que lo vean las personas normales lo vean este cómo se llama este seres terrenales comunes y corrientes lo vamos a jugar en 1920 bueno nada más el tamaño de la pantallita la vamos a poner a tamaño este normal para que ustedes lo puedan percibir realmente cómo es en en la versión mortal de los seres comunes ahí viene ahí está ya agarró pantalla completa vean ustedes la gran diferencia que existe cuando lo juegas a 1920 x 1080 este por supuesto ya es el texturizado normal si lo estamos viendo en este momento y nos vamos a acercar a los a los fps vamos a ver lo cuánto nos está dando ahí de chingazo y ya lo vemos más este más acorde a nuestro nivel ven nada más qué grosería el cual pues bueno ustedes mismos lo vieron en este momento realmente nos bajó el feeling nos puso nuestra realidad y obviamente se iba a disparar era lógico que al bajar a esta resolución iba a ser algo así como los 60 50 70 80 fps en la titán en 1080 1920 vean ustedes ahí está y estamos comprobando que todo 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 se encuentra en exactamente como lo habíamos dejado todo 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 los filtros únicamente va a estar activado el filtro que realmente corresponde por ejemplo el nvidia pcs que ese es exclusivo las tasas pues bueno pues por qué no traza tasa de filtrado fx a ese está perfectamente bien si está muy sobrada la tarjeta 3381 y todavía le resta puta madre casi 9000 megas como como para abrir otro juego no vamos a darle todo el madrazo que se puede por qué no de una vez y pues bueno seguimos la mata dando ven ustedes en resoluciones este mortales en resoluciones que verdaderamente no pierde su magia pero es lógico pensar que con esta resolución verdaderamente ya activado con los filtros y todo esto 35 37 40 para que vean ustedes lo demandante que es este juego aquí está lo real o sea es una titán x si que es este digo vamos entiendo que a lo mejor te has quedado así como con zozobra decir es que una titán x no puede ser es lo más avanzado que existe el juego es extremadamente demandante entonces al ponerle estos filtros que realmente digo no le funcionan al a lo que debería de ser esto es más que nada una ayuda no sé x situación por las cuales lo pone pero a mí no me gustaría traer a traerlos o sea realmente no me ayudan y realmente la tasa la en mi propia tarjeta en una de estas mis tarjetas vean nada más aquí te estoy mostrando tal cual está funcionando una titán x o sea estamos hablando de la creme de la creme de lo más alto que existe en todo esto y pues bueno te ha quedado claro como quedó entonces ya lo sabes y no te pierdas el próximo vídeo en el cual estaremos poniendo esta titán x con otra titán para alcanzar los auténticos slice que se requieren del juego pues bueno ahí está ahí está lo dejamos para la próxima vamos a ver tómalo de tasa de referencia para cualquier otra referencia que quieras pues obviamente este el juego está totalmente a toda su capacidad está a full total con todos los filtros activados y esta es la realidad que se vive sobre todo en 1920 1080 contra el 4k pero vamos a aventar una 4k en slide de dos titanes x y eso será en el próximo vídeo entonces estamos en nuestras redes sociales de facebook twitter muchas manitas arriba y nos vemos hasta la próxima más y y y y y y y Gracias por ver el video.